... Estamos en un gran luchador, aquí por Célatonce, estamos con el... ...el Payaso 3, y dime Payaso 3, este, ¿de dónde vienes? De hecho somos de Ciudad Guzmán, venimos del gimnasio Johnny Bayoni, y venimos de Ciudad Guzmán, aquí a Guadalajara, a demostrar que el talento de Ciudad Guzmán, somos también fuerza mundial, y estaban pa' todos. Oye, pero dime, ¿cómo salen las noches ahí? Porque cuando llegaron, hubo un montón de carisma, llegaron y lo dieron todo, y trataron con el público, y eso traje demasiado a la atención. Sí, de hecho nos dimos el tiempo y la tarea de llegar temprano para estar conviviendo un rato con la gente, con Susana a distancia y su cubrebocas, y estar dándoles autógrafos, fotos a la gente y a los niños, dales una sonrisa. Y dime, ¿qué te parece la arena Roberto Paz? Es muy buena, de hecho aquí también luchó mi hermano Crazy Lobo, él luchó aquí muchas veces, y yo soy de aquí de Guadalajara, pero radico en Ciudad Guzmán ahorita. Ah, y dime, ¿de dónde vino Los Tres Payasos? De hecho me da la oportunidad el señor Johnny Bayoni, porque me vio las ganas y el triunfar en el deporte, que él prefirió también darme ese nombre a mí, para ser Los Payasos Vagabundos 1, 2 y 3. Payasos vagabundos 1, 2 y 3. Así es. Y dime, ¿no ha habido confusiones por ese nombre a veces? No, porque de hecho los otros son vagabundos nomás, y nosotros somos Los Payasos Vagabundos. Ah, Payasos Vagabundos. Mira, me refiero, ¿cómo los diferencian a cada uno por el nombre? Porque uno usa, yo uso el Oberol igual que el Payaso 2, pero él está más gordito que yo y más moreno. Sí, entonces Payaso 2 se distingue por eso, porque se abrete yo. Yo uso la camisa de Spider, que es mi ídolo. Ah, ya. El otro es de Mayita, y la máscara no trae abierta, trae su pelo normal, por eso no identifican a los tres ya. Y platecame, ¿cómo fue tus inicios? Pues fue muy duro, pero aquí estamos gestionando de ganas, gracias a mi señor padre, a mi hermano Crazy Lobo, y a mis sobrinos. Quiero mandar un saludo a mi sobrino Cabo 23 y Pequenisteri. ¿Cómo te ha parecido Guadalajara en tu experiencia aquí? De hecho, muy buena, de hecho, yo ya había luchado también aquí con otro personaje, con mi hermano, y yo sé que aquí la gente es buena y muy bonita, que nos recibe con los brazos abiertos. Bien, y dime, ¿qué podemos esperar de ti próximamente? Pues estamos esperando nuevos retos, de hecho los rompemadres quieren enfrentarse a los tres payasos, muy pronto van a ver eso en Chula Guzmán, van a ser los rompemadres contra los tres payasos. Vamos, eso es interesante, tengo muchas ganas de volverte a ver. Sí, por supuesto. De parte de C2011, te agradezco mucho, Payosa Vagabundo 3. Gracias, amigo, ya estamos, saludos. Eso ha sido todo, hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.